Bueno, llegó, llegó el hombre. Ah, pensé que me hablaban de mí. No, no, por vos, por Zampaoli. Llegó el avión que trajo a la delegación, a los últimos componentes que abandonaron Rusia, que tuvieron escala en Lisboa, donde se bajó el huevo a cuña, y donde aquí han llegado Zampaoli, parte del cuerpo técnico, o ahora ex cuerpo técnico, con BKC, Nico Díez, Chiquitapi, al presidente de la AFA, y Enzo Pérez, también formando parte de esta delegación, llegaron cerca de las 7 de la mañana, aquí a la Argentina, vinieron para el predio de AFA, donde estamos nosotros ahora ubicados, y hace un ratito nada más, se fueron Zampaoli y BKC, los dos en autos separados, ya casi te diría despidiéndose, porque no van a ser más parte del mismo cuerpo técnico. Después habrá que ver cuál es la decisión que se toma con respecto a Zampaoli, por parte del propio entrenador y de la dirigencia de la AFA, pero uno cree que está más afuera que adentro, hoy Jorge Zampaoli. La idea es rescindirle el contrato, después habrá que ver en qué forma, en cuántos números. Se va a tratar de llegar a un acuerdo en el menor monto posible, y hasta te diría que la AFA lo que pretende es casi invitándolo a salir, que él no termine ejecutando esta cláusula y que no haya que abonarle. No se va a ir. Yo creo que no, y además la intención de él es continuar, porque él entiende que está en el mejor lugar donde podría estar. La única chance, la única mínima, por cierto, y poco probable que hay, es que Zampaoli se quede, de alguna manera, continuando un proyecto que después no seguiría con él, por lo menos hasta la Copa América del año que viene en Brasil. Lo veo poco probable, para mí está más afuera que adentro, insisto, pero es la única mínima chance, claro, porque además hay una cláusula de salida post-Copa América en Brasil que baja y disminuye importantemente los números. En todo esto que se ha generado en el último tiempo, con idas y vueltas de los futbolistas, con peleas internas, con mucho rum-rum que se terminó generando alrededor, creo que Zampaoli terminó colaborando en ese sentido, entonces, de manera negativa, por supuesto. Entonces, es ahí donde ya creo que hay un ciclo cumplido del entrenador, que duró tan solo un año, pero bueno, la idea inicial no me parecía tan mala, China, de pensar en un proyecto. El tema es que en el lápiz, en lo fino de los números, y claro, pero es que a mí me parece que había que afinar el lápiz. Claro. En un contrato donde vos, en el fútbol argentino, además, podés estar ante estas situaciones donde se terminan rápidamente los ciclos, o se vencen, o los jugadores no te acompañan, o la dirigencia tampoco, o vos mismo sentís que no le llegaste demasiado a un plantel, bueno, ahí había que pensar o prever alguna posible... pero...